Nunca se tuvieron que haber presentado esas muertes, definitivamente, mis amigos. Vamos a continuar con las historias detrás del suceso. Y es que hace 27 años el pueblo de San Carlos, la zona norte del país, se vio conmocionado por un crimen horripilante contra una enfermera muy querida, muy amada, madre que quería y adoraba a sus hijos y que lamentablemente murió a manos de su expareja sentimental, a una persona alcohólica que ya había agredido a esta mujer, pero estos hechos marcaron tanto a la sociedad entonces que un investigador del OIJ nos cuenta, alerta 8, lo sucedido en aquella ocasión. No vas a andar conmigo, no vas a andar con nadie. ¡No! 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 El 12 de marzo de 1995, la desaparición y el crimen de una enfermera conmocionó a los vecinos de San Carlos. Se trata del caso de Lorena Salazar Vargas, quien tenía 34 años y era madre de tres niños. El responsable de su homicidio fue su expareja, un sujeto de apellido Araya que ya cumplió una sentencia. El abogado y exagente del organismo de investigación judicial, Rogelio Ramírez Cartín, fue una de las personas que estuvo a cargo del caso. Según cuenta, Lorena tenía 14 años de trabajar en el Hospital San Carlos y siempre fue una persona muy responsable. ¿Sendidas, chicos? ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Que te vaya muy bien! ¡Que te cuida mucho! ¡Muchas gracias! El día de su desaparición salió a las 10 de la noche y fue a dejar a unas compañeras en su carro. Posteriormente se encontró con su expareja, un sujeto de apellido Araya. A partir de ese momento no se supo más de ella y no regresó a casa de sus padres. El lugar bonito que siempre hemos ido, que nos gusta estar juntos. Vamos y compartimos un ratito y nos tomamos algo. No sé si me voy a arrepentir de esto. No, vamos, vamos, vamos. Ok. Suéltame. ¿Qué es? ¿Que tenés a alguien más? ¡No! ¡Yo no tengo a nadie! ¿Andas con algún médico o algo así, verdad? ¡No! ¿Seguramente es eso? ¡No! ¡No, yo no! ¡De verdad! ¡Un coyote mejor! ¡No! ¿Seguro andas de perra con otro mamá de ahí? ¡No! ¿Qué es? ¿Que te gusta un médico o algo? ¡No, no! Si no vas a andar conmigo, no vas a andar con nadie. ¡No! 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 ¡No pasa! ¡No! 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 No, 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 hasta luego, tenemos que hacer algo. Ya, 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 ya no, 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 no. Precisamente ellos fueron los que la reportaron como desaparecida, pues no era normal que se retrasara. La versión que nosotros obtuvimos en esas primeras diligencias de investigación fue que ella había dado cuenta, algunas compañeras de que iba a encontrarse a la salida de su trabajo con quien había sido su pareja sentimental. Los compañeros de trabajo, recuerdo, estaban muy bien enterados de que esa relación había sido conflictiva y había sido caracterizada por agresión, no solo psicológica, sino física también. En algún momento ella hasta presentó lesiones de importancia en su cuerpo y los compañeros sabían perfectamente que él era el responsable de esas agresiones. A partir de esa información, los investigadores tenían una hipótesis y se enfocaron en identificar a la expareja de Lorena, a quien ella dejó seis meses antes porque aparentemente la agredía. Además, en los rastreos también se enfocaron en ubicar el carro de la enfermera. Era imprescindible para la investigación tratar de ubicar ese vehículo porque ella había manifestado que alguien la iba a esperar una vez que ella saliera de su jornada laboral, pero ella era la propietaria del vehículo y ella era la que iba a transportarse con esta persona. Evidentemente, al no aparecer ella, pues tal vez lo más lógico es tratar de darle seguimiento, tratar de identificar la ruta y, por supuesto, la ubicación de ese vehículo. Fue hasta tres días después, el 15 de marzo de 1995, que Rogelio y sus compañeros encontraron el vehículo. El automotor estaba frente a la casa de un hermano del sospechoso que se ubica en la fortuna de San Carlos y, lamentablemente, el cuerpo de Lorena lo ubicaron en la cajuela. Logramos establecer que desde tal vez al segundo o tercer día luego de la desaparición el sospechoso había ido a dejar en horas de la mañana el vehículo a la casa de su hermano. Nosotros lo localizamos ya tipo 7 de la noche, según recuerdo, y, bueno, una vez localizado el vehículo, realizamos la inspección preliminar del vehículo percatándonos de que no había signos de violencia como tal en el vehículo, ¿verdad? Y algo interesante es que cuando estábamos realizando la inspección preliminar del vehículo, el olor que salía del vehículo, una vez que logramos abrir la parte delantera del vehículo, después nos hacía presumir o que el cuerpo de ella estaba en ese vehículo o que había estado un cuerpo en descomposición. El ex investigador asegura que esta escena marcó su vida y la de sus compañeros, pues en casos como estos siempre tienen la esperanza de encontrar a la persona con vida y llevar una respuesta positiva a las familias. Cualquier hallazgo de un cadáver en situación de muerte violenta siempre es terrible, pero este caso y casos similares o en casos donde se involucra a niños, por ejemplo, son especialmente grotescos, marcan definitivamente la sensibilidad de cualquier persona. En este caso en particular sabíamos el tipo de víctima de que se trataba, una mujer trabajadora, una mujer responsable, una mujer madre de tres hijos. En la investigación se determinó que el sujeto estranguló a Lorena en un hotel. Luego de acabar con su vida metió su cuerpo en la cajuela, así lo condujo y fue a tomar a varios bares de la zona. Y durante esos días roció el carro con perfume para evitar que se percibiera el olor del cadáver. Uno tiene claro que a un agresor no se le dan oportunidades. El tema es que la manipulación juega un papel preponderante y eso fue lo que pasó aquí. Si ella hubiese sabido, si se hubiese percatado del riesgo que corría al darle la oportunidad a este agresor, probablemente la historia hubiese sido otra. Pero lamentablemente no fue así. Así que la elección, desde mi punto de vista, y lo que más conmueve, lo que más me marcó, es que se perdió una vida valiosísima, como cualquiera, pero en estas circunstancias vale acotarlo, precisamente por darle oportunidad a un agresor. Caballero, está detenido por el homicidio de Lorena Salazar. ¿Cuál Lorena Salazar? ¡Venga, venga, 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 yo no sé quién es Lorena, ay! De acuerdo con el exagente, al sujeto lo capturaron mientras tomaba en un bar en la Fortuna de San Carlos. Ahí le decomisaron las llaves del carro de Lorena, y pese a todas las pruebas en su contra, él siempre negó tener relación con el crimen. Teníamos claro que estábamos ante un agresor, una persona inestable en su conducta, en su comportamiento agresivo, consumidor de alcohol, irresponsable en sus trabajos, en los trabajos que logramos identificar que había desempeñado, y por lo tanto era una persona de altísimo riesgo para la víctima, efectivamente. Y así fue y así se comprobó. Finalmente, en febrero del año 1996, se realizó el juicio contra Araya y le dictaron 18 años de prisión. Y pese a que presentó una apelación, tuvo que descontar dicha condena. Alerta 8 intentó comunicarse con la familia de la víctima, sin embargo, al cierre de esta edición no fue posible localizarlos. Le informó Mónica Matarrita, Alerta 8.